Me acuerdo Me cuentan mis amigos Lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche Desesperadamente Me nombras y me llamas Me dicen que tu vida Te ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y me sientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Y siguen brillando mis estrellas Y así es mi primo Chano Me dicen que tu vida Te ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé